La fotografía se ha convertido en la mejor excusa para darle rienda suelta a ese deseo incontrolable que todos tenemos de compartir nuestros mejores momentos con amigos y seguidores en la red. Hoy en DatoTik les contamos cuáles son los términos correctos para definir nuestros autorretratos. Porque a diferencia de lo que muchos creemos, no todos los autorretratos son selfies. Aquí va la primera parte de esta definición. Selfie es como se denomina la moda de autorretratarse con el celular en una situación espontánea y luego compartir la foto en las redes sociales. La característica de la selfie es que aparece solo la persona que se autorretrata. Belfie En este tipo de fotos, el protagonista es el trasero de quien se toma la foto. La palabra viene del término popular Bama, referido a las nalgas. En Instagram son utilizadas frecuentemente con el hashtag Belfie. Las reinas de este tipo de fotos virales, sin dudarlo, son la socialité Kim Kardashian y las artistas Rihanna, Beyoncé y Miley Cyrus. Usie es el autorretrato en el que participan varias personas. La palabra deriva de Us, nosotros en inglés, y también es conocida como Usfit. Hasta el momento, la Usie más popular es la de Ellen DeGeneres, presentadora de los premios Oscar, que fue retuiteada más de 3 millones de veces. Si quieres conocer más datos TIC, te invitamos a que descargues nuestras aplicaciones de Canal 13 y al de a ti, disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.co y también en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. ¡Chao!